Tenemos en esta primera intervención a Francisco Oliva, de la Universidad de Murcia, que va a hacernos una introducción precisamente sobre el proyecto de InvasAqua para la transferencia de conocimiento y sensibilización sobre especies exóticas invasoras. Tienes la palabra, Francisco. Muchas gracias, Lourdes y César, por la introducción y la presentación. Paso a compartir pantalla para poder exponer la presentación que os he preparado. Creo que ahora mismo se ve correctamente, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí a todos. Como ha comentado Lourdes, mi nombre es Francisco José Oliva y soy coordinador de este proyecto de InvasAqua y trabajo aquí en la Universidad de Murcia. Rosa Olivo excusó su presencia, no puede estar esta tarde aquí. Espero saber, es un apoyo en manager del proyecto y hubiese estado encantada, ¿no?, de estar aquí con nosotros. Para mí es un doble placer, por un lado, el estar siempre en cualquier evento del proyecto y luego en este foro que, bueno, de pescadores muy sensibilizados, ya que yo, mi investigación viene de la etiología. He trabajado siempre, sobre todo, con peces de agua dulce, ¿no? Como bien ha comentado antes Lourdes, pues el proyecto hay varios socios. Además, tenemos el apoyo económico de la Fundación Biodiversidad, del gobierno a través de la Fundación Biodiversidad y del gobierno de Navarra. El proyecto InvasAqua es un proyecto de gobernanza de información medioambiental, es decir, es un proyecto dentro del programa LIFE que se sale un poco de las tipologías clásicas. Este proyecto es sobre todo para la transferencia de información y generar información y formación sobre un tópico muy importante en el contexto de los sistemas acuáticos, que son las especies exóticas invasoras. Es un proyecto que acabaremos en octubre de 2023 y que llevamos ya varios años con él. Los objetivos generales, aparte de lo que ha comentado Lourdes, pues se pueden sintetizar en estos tres. Es decir, intentamos generar sinergias entre el conocimiento y los responsables de gestión, es decir, entre la investigación, técnicos responsables, etcétera, y varias de las acciones van hacia ese colectivo. Intentamos mejorar la respuesta rápida, que es una de las acciones prioritarias, debe ser una de las acciones prioritarias en la gestión, desarrollando herramientas o basándonos en desarrollar herramientas, formación y sensibilización sobre grupos clave, grupos clave como pueden ser pescadores deportivos, pero también deportes acuáticos, gestores, es decir, sectores que están muy involucrados con la problemática y la sensibilización del público en general. Para ello somos varios socios, o nueve socios, pero además hemos contado con distintos preacuerdos, que son esos logos en negrita que veis en el mapa, entre los que está la asociación AIMS Ríos con Vida y dentro de varias de las acciones del proyecto vamos a participar o vamos a hacer partícipes del mismo. Bueno, el proyecto va dirigido a muchos... Chisco, Chisco, creo que se ha perdido tu voz. Has mutado tu micro, no sé por qué. ¿Me oís ahora? Ahora sí, correcto. Bueno, esto lo habéis oído, ¿no? Los objetivos más o menos del proyecto. Sí. Y los sectores, como os decía, el proyecto va dirigido a múltiples sectores relacionados con la gestión, directamente involucrados en la problemática y al público en general, ¿no? Nuestras acciones en el proyecto, de una forma sencilla y sintética, las agrupamos en estos tres grandes grupos, acciones de gobernanza o gestión, desarrollando principalmente cuestiones de diagnóstico y herramientas para la gestión, solo os voy a comentar dos o tres por encima, acciones de información y formación basadas en campañas sobre esos sectores clave o sobre el público en general, como bien ha comentado Lourdes y la ciencia ciudadana, como es este evento de hoy aquí, pues estaría dentro de estas acciones. Y otras que denominamos replicabilidad y transferibilidad, que son sobre todo centradas en fomentar talleres, fomentar congresos, y de hecho, pues hace menos de un mes hemos estado organizando el sexto Congreso Nacional sobre especies invasoras, exóticas invasoras en Pamplona. Dentro de esas acciones de gobernanza, solo por destacaros a algunas de esos documentos, herramientas que hemos elaborado, hemos actualizado las listas de especies exóticas presentes en nuestros sistemas acuáticos y potenciales, una herramienta muy importante para la gestión, es decir, qué especies pueden venir, todo esto basado en un trabajo con más de 60 expertos. Sobre esos documentos de listas de exóticas, hemos hecho un ejercicio de priorización para establecer lo que denominamos listas negras para las presentes, es decir, las especies que prioritariamente son o deben ser prioritarias para la gestión de las que tenemos ya aquí, y también listas alertas, que es algo muy similar en el caso de las potenciales. También, dentro de estas herramientas de gobernanza, hemos elaborado, en este caso, coordinado principalmente por CIVIC, otro de los socios que participa directamente en este evento, la Carta Ibérica de Especies Exóticas Acuáticas, que es una plataforma de registros georreferenciados, donde, además de los registros que luego os contarán que se pueden desarrollar con la aplicación móvil, aquí vamos incorporando toda esa serie de registros que nos vienen de grupos de investigación, de comunidades autónomas, es decir, de entidades que aportan información, y es una herramienta muy útil principalmente para gestores. Y actualmente estamos trabajando en lo que denominamos líneas estratégicas transnacionales para mejorar la gestión de peces dulce ocuícolas y cangrejos epicontinentales. Aquí, de momento, hemos hecho un trabajo de expertos de intentar aportar unas recomendaciones para la mejor gestión transnacional de estos componentes que en el momento que surjan los primeros documentos pasaremos a compartir con administraciones o ONG o entidades muy relacionadas con esto como puede ser AEMS. En esas acciones de información y formación, solo por daros algunos datos, pues ya hemos desarrollado más de 50 talleres de formación donde de forma presencial han existido más de 1.300 personas sobre educación, sobre agentes de vigilancia. Actualmente hemos lanzado un curso gratuito tipo MOOC desde la Universidad de Murcia, se están desarrollando tres cursos similares para otros sectores, en este se han apuntado 240 alumnos, además hemos centrado algunas campañas en sectores clave generando información escrita en trípticos códigos de conducta, que los códigos de conducta pues son una información exponiendo recomendaciones, buenas prácticas para reducir la problemática o no amplificarla, al menos no sobre, ya tenemos editados los códigos de conducta de acuariofilia, acuicultura, comercio electrónico, zoos y acuarios, todos disponibles en, es algo importante este proyecto, todos disponibles en dos idiomas al menos, español y portugués y gratuitos y descargables de la página web del proyecto, es decir, toda la información que generamos y vamos a generar queda disponible gratuitamente en esa página web. Dentro de estas campañas, pues hemos lanzado, a la que ya están suscritos AIMS y otras entidades, hemos lanzado la campaña Stop Comercio Invasoras desde estas navidades, es decir, y llevamos ya más de 30 entidades adscritas a esta campaña, es decir, donde, bueno, lo que pretendemos es que se reduzca en cierta medida esa comercialización de las invasoras más perjudiciales, ¿no? Además, hemos lanzado campañas específicas en el medio, hacia sectores del medio acuático, como es esta campaña Revisa Limpia y Seca o Beilla Lave Seca en portugués, ¿no? Está enfocada a estos cinco grupos, ¿no? Los deportes acuáticos, pesca deportiva, pescadores profesionales, navegación y agricultura. Hay material, había ya material desarrollado y lo que hemos intentado es, bueno, complementar en aquellos sectores en los que no había o generar un material que, vuelvo a insistir, es descargable, descargable para su edición e impresión, es decir, si una asociación de pescadores realiza un evento, pues puede descargarse este material e imprimirlo e incluso estamos abiertos desde el proyecto a colaborar en la reimpresión o reedición de estos materiales con logos de aquellas entidades que participen en ello, ¿no? Dentro de este grupo de actividades, también hacia el público en general, ¿no? En su momento desarrollamos una guía de cuidado invasoras acuáticas que más que una guía no es una guía de identificación, sino es más bien una herramienta de sensibilización. Esta está también disponible, ya no nos queda material impreso, pero está disponible en la página web en tres idiomas. Y en su momento, desde el Museo de Ciencias Naturales, otro de los socios del proyecto, se desarrolló una exposición que estuvo, por la que han pasado, como veis ahí, ya más de 73.000 personas, que estuvo en el propio museo y que ya ha realizado nueve desplazas, ha estado expuesta en nueve localizaciones diferentes entre España y Portugal. Si sabéis, si estáis interesados en que esta exposición pueda ir a vuestra ciudad o a alguna entidad que conozcáis, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Además, la agencia Efe Verde, es otro de los socios, lleva todas las redes sociales. Está siendo una herramienta muy útil, las redes sociales. Principalmente, estamos explotando al máximo el tema de Twitter. Como veis ahí, hace a principios de este mes ya tenía nuestro canal del proyecto más de 5.300 seguidores. Ahí se está lanzando una gran cantidad de información, de noticias de todo tipo. Estamos lanzando pequeños mensajes audiovisuales. Es decir, está siendo una herramienta de gran utilidad. Además, hemos desarrollado un cuestionario que no solo nos sirve para sensibilizar, sino que nos sirve para evaluar nuestro proyecto en su conjunto. Un cuestionario del que vamos a poder sacar conclusiones sobre la percepción social del problema. Ya tenemos datos del inicio del proyecto y al final tendremos una evaluación que podrá ser comparable. y dentro de esta campaña entra también pues esta sesión de hoy y lo que vamos a presentar hoy aquí que enlaza con esta aplicación de móvil que luego desde las compañeras de la OICN seguro que os portan más detalles al respecto que a su vez está enlazada con la plataforma Ibermix sin duda una plataforma diseñada para la ciencia ciudadana. Aquí lo que hemos hecho básicamente ha sido desarrollar un módulo ibérico en el que ha participado la Universidad de Castilla-La Mancha también es decir sumamos a un socio más al menos en el desarrollo de las fichas y lo que hicimos fue pues ampliar esa aplicación de móvil que ya tiene la Comisión Europea para su funcionamiento. Nos hemos sumado a campañas como la que se ha comentado antes estamos en la semana de las especies invasoras en Portugal y España en la segunda semana en esta al menos se han registrado más de 225 actividades y más de 210 entidades en comparación con la que hicimos el año pasado hemos incrementado y es una bueno una iniciativa que busca focalizar visibilizar lo que es la problemática en general es una iniciativa que junto con la red Inveco Invasoras PT y el Life Stop Cortaderia hemos fomentado desde Invasacua y por ir acabando en el tema de la replicabilidad y transferibilidad pues nos congratula desde el proyecto estamos apoyando el desarrollo de varios congresos es decir siempre que incorporen talleres o sesiones especiales de invasoras hemos participado ya en el congreso de restaurar ríos de 2019 en el congreso de lineología de 2020 en la SIVIC que es el congreso de la sociedad ibérica de ideología del 20 y en el próximo de 2022 es decir estamos apoyando esos congresos por ejemplo que organizamos el de invasoras fomentando sesiones con becas para estudiantes en el caso del congreso de invasoras fomentamos desde el proyecto 20 becas de inscripción al congreso es decir es algo que el encuentro entre proyectos es decir es algo muy interesante para bueno aumentar esa transferencia de conocimiento y lecciones aprendidas en distintos proyectos en el formato de los congresos o en el contexto de los congresos por daros un dato para finalizar ya bueno pues aquí Lourdes y Caterin pues lo conocen seguro esta tablita porque justo es algunos de los resultados que exponemos en las auditorías a diciembre de 2021 que fue cuando tuvimos la última en esa fecha ya habíamos organizado más de 331 eventos con 94.000 personas de asistencia lógicamente aquí cuenta un gran número de personas han sido las que han pasado por esa exposición hemos involucrado a más de 330 instituciones y se han realizado bueno publicaciones entre noticias comunicaciones más de 580 es decir los números por ejemplo lo que veis ahí en el gráfico es la visibilidad de la página web que va incrementando de la página web del proyecto que es usada para no solo para darle visibilidad a las acciones del proyecto sino para dar visibilidad a una cantidad enorme de noticias sobre invasoras lógicamente no vamos a solventar el problema de las invasoras acuáticas de las invasiones acuáticas en España y Portugal con el proyecto porque es algo que requiere de un esfuerzo muy continuado pero sí que esperamos bueno que después del proyecto pues haya cierta o haya un aumento de la capacidad de la gestión preventiva haya más cooperación y formación y tengamos más información disponible para aumentar la percepción de la sociedad y de esos sectores sobre este problema con esto pues agradecer que hayáis contado con una pequeña presentación del proyecto en este evento muchas gracias sobre todo a UICN y a EN por estar organizando este evento y bueno y con esto dejo aquí el enlace a ese a ese cuestionario que que bueno que espero que todos los asistentes de aquí podáis podáis contestarlo y con esto daría por creo que me ha ajustado bastante muy bien ha estado fantástico chisco dejo de compartir espérate ¿no? dejar de compartir bueno ahí habéis tenido ahí un resumen de de los progresos de este proyecto que yo creo que es algo estamos consolidando ¿no? en la percepción y aportando herramientas que puedan ser reutilizadas por distintos tanto de administraciones públicas como asociaciones como asociaciones no